El pollo más sabroso de Venezuela sigue en el frotacho de la pollo de la canción del puente bicho El más sabroso y elegante Si aquí estamos a nombre de... Suéltala ahí mijo, la pido mijo, ok Ajá La pido mijo Ajá, aquí a forma grande el señor Este, mi leila, el popular mi leila La pido mijo Si señor Este, estamos a nombre Estamos a nombre de aquí Me dejó un fás Última vez me dejó un fás Sí señor Gordo, bonito y feo Gordito y color Tiene el pelo largo No sé quién es señor Me dejó un fás Si la mandó a la señora Para el coro Pues es la última Si el señor Susano Mandó, le dijo A la suegra A la mamá Andreina A la mamá Andreina La hija para ti A la señora La gente la estaba en el cimeno Bueno, bueno, bueno Por favor Porque está en el cimeno Le dijo Ey, mi esposa Anda sandozando Un gordito y feo Ey, y cachoo Miren, no sé Un gordito y feo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos con la grabadura Aquí La FM 105.25 105.30 Ahí está La maestra Yo Estaba contigo ¡Viva!